No conoces la vida todavía, me dijo mirándome a los ojos Se fue acercando dulcemente y bebimos el agua apasionadamente Es tan clara el agua de este río, donde la vomicará al amanecer Todos locos, como esos días bellos sabrán No conoces la vida todavía, me dijo mirándome a los ojos Se fue acercando dulcemente y bebimos el agua apasionadamente No conoces la vida todavía, me dijo me mando a los ojos No conoces la vida todavía, me dijo pegue No! No conoces la vida todavía, me dijo me varios Se fue acercando dulcemente y bebimos el agua apasionadamente No conoces la vida todavía, me dijo que no era Me dijo mirándome a los ojos Gracias por ver el video